Buenas tardes, con gusto procedemos a la clase de teoría general del proceso para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se fijan en el Google Classroom, les compartí un laboratorio para el segundo parcial. La idea es que lo tengan desde ya para que así puedan ustedes ir avanzando a medida que van las clases desarrollándose y ustedes ya tengan. Gracias, muy bien. Gracias, Gabriela, por reportarse. Para que ustedes tengan el laboratorio, se los compartí ya en Google Classroom. Es el laboratorio del segundo parcial y abarca del tema 3, los órganos subdiccionales. El tema 4, los sujetos procesales. No, perdón, el tema 6, los sujetos procesales. El tema 7, la acción procesal. La pretensión es el tema 8. Y el tema 9, la excepción. O sea que estos serían los temas que vamos a ver en la en este en esta unidad. Hay unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y yo les había hablado el otro día cabal de la de la ejecución de sentencias extranjeras. Aquí está el caso que les había yo platicado. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Hay una sentencia de demanda defectuosa. Y hay una sentencia... Ahí las van a ver ustedes y las iremos comentando en la clase. Ahorita lo que yo quiero es que ustedes las tengan y las lean y cualquier duda pues me la puedan plantear en clase. Y la otra sentencia es prórroga de competencia territorial. Eso me gustaría tal vez terminar de redondear la idea de la competencia. En qué momento... Habíamos hablado en la otra clase que en qué momento se determina qué juez es el competente. Y habíamos dicho que hay un principio que está contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo... Yo trato de evitar citar estos artículos de otros códigos que no sean la ley del Organismo Judicial. Pero algunos ejemplos sí los tengo que dar de este código. Entonces aquí tengo el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Permítanme un segundito. Entonces para la competencia y jurisdicción... Todos los jueces se ejercen jurisdicción. Solo un juez es el competente en determinado momento. Y entonces aquí las reglas de la competencia ustedes las pueden leer en los artículos del séptimo al 24, por ejemplo, para la materia civil. Ahí van a encontrar ustedes todas las reglas para determinar las competencias. Por ejemplo, en el artículo 10 dice que los asuntos de valor indeterminado... Se recuerdan que había una competencia por razón de la cuantía. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. O sea, cuando no llega a 50 mil quetzales, por ejemplo, o es de valor indeterminado, el juez competente, según el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil, es el de primera instancia. ¿Y cómo se determina el valor? Pues en el artículo 8 van a ver ustedes que dice que para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. No se computarán intereses. Si la deuda es de 45 mil quetzales de capital y 6 mil quetzales de intereses, estaríamos llegando a una deuda de 51 mil quetzales. Conforme a esta regla del artículo 8 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, los intereses no se computan, no se toman en cuenta para determinar el valor del caso. Es un caso de 45 mil quetzales de capital, no se toman en cuenta los 6 mil quetzales de intereses. Dos, si se demandan en pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. El contrato es por 100 mil quetzales, pero solo se deben 30 mil quetzales de deuda, de saldo. Ya pagaron 70 mil. Aquí el artículo 8, inciso 2, como es un pago parcial el que estoy demandando de una obligación de 100 mil quetzales, la competencia se determina por el valor de la obligación o contrato respectivo. El contrato era de 100 mil quetzales, es un asunto de mayor cuantía, de 100 mil. No porque estoy demandando 30 mil es de PAS, sino que como la deuda era de 100 mil, eso es lo que determina la competencia del juzgado de primera instancia en este caso. No es un caso de juzgado de PAS porque estoy demandando 30 mil, porque estoy demandando 30 mil del saldo de una obligación que originalmente era de 100 mil. Y tercero, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Entonces, si yo estoy demandando 5 rentas, Si estoy demandando el saldo de la deuda, que son 5 rentas, de 10 mil quetzales, estaría, no, de 8 mil quetzales, estaría demandando 40 mil quetzales. Sin embargo, no es un caso de valor de PAS, sino que se tiene que multiplicar la renta de 8 mil mensuales por 12, serían 96 mil. Entonces, la renta, el caso, es un asunto de valor de mayor de 50 mil quetzales. Porque como estamos demandando prestaciones periódicas, el importe que sirve de base es el importe anual. Aunque esté demandando yo 3, 4, 5 rentas, yo multiplico la renta por 12, y eso es lo que me sirve para determinar la cuantía de la obligación. Entonces, yo quisiera, tal vez, que ustedes leyeran en sus casas los artículos del, sirve, estos del Código Procesal Civil y Mercantil sirven para entender, más que todo, esto de la jurisdicción y la competencia. Y entonces, pueden leer del artículo 1 al artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. Ahí les va a quedar a ustedes bastante claro. Hay una cosa que se llama la perpetuatio jurisdicciones. Y entonces, y eso está en el artículo 5. ¿Qué quiere decir perpetuatio jurisdicciones? Lo que les decía yo el otro día. Supongamos que durante la tramitación del proceso, la Corte dispone que antes eran que los asuntos hasta 50.000 quetzales le corresponden a los juzgados de paz, y después de 50.000 quetzales en adelante, 50.000 quetzales un centavo en adelante, ya le corresponde a un juzgado de primera instancia. Supongamos que la Corte viene y modifica esa competencia, dice, por razón de la cuantía. Ahora va a ser de 100.000 en adelante. ¿Qué pasa con esos casos que eran de 50.000 a 100.000 y que estaba conociendo el juzgado de primera instancia? Y entonces aquí dice 5, artículo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores a dicha situación. Eso es lo que se llama en doctrina y en la legislación la perpetuatio jurisdicciones. Quiere decir que una vez se determinó al inicio de la presentación de la demanda qué juez es el competente por razón de la cuantía, el hecho de que después la Corte cambie y diga ahora de 100.000 en adelante es paz, es instancia y de 100.000 para abajo es paz, no modificaría este caso porque, conforme a este artículo, no sería técnico que ahora se lo mandáramos a un juez de paz. Ya lo comenzó a conocer un juez de primera instancia. Y ese principio se llama la perpetuatio jurisdicciones. Y el otro es la prórroga de la competencia, es el artículo 3. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad de objeto de litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga. ¿Qué quiere decir esto de la prórroga de la competencia? Y los casos están en el artículo 4, pero se los voy a explicar más fácilmente. Supóngase que yo vivo en Huehuetenango y yo tengo mi domicilio en Huehuetenango y me demandan aquí en Guatemala. Normalmente en los contratos, si ustedes han leído aquello que se dice el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales del Departamento de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo mi domicilio en Huehuetenango, tengo el derecho de que me tienen que ir a demandar allá, porque eso es lo que dice la ley, que se debe demandar en el domicilio del deudor o del demandado, pero que si el demandado renunció al fuero de su domicilio y se sometió a los tribunales del Departamento de Guatemala, estaría pues renunciando a ese derecho de que lo vayan a demandar a Huehuetenango y puede ser demandado en Guatemala. Si en el contrato no existe esa renuncia al fuero del domicilio, el acreedor tendría que ir a demandar a Huehuetenango, que es el domicilio del deudor. ¿Pero qué pasa con eso en la prórroga de la competencia, en el artículo 3? Que yo puedo, en un momento dado, por alguna razón, o mi abogado vive en Guatemala, o no quiero que en mi departamento se enteren, o no confío en el juez del departamento, por alguna razón. Yo prefiero que la demanda se lleve a cabo aquí en Guatemala. Yo tengo derecho a ser demandado en Huehuetenango y yo podría interponer una excepción de incompetencia por razón del territorio, porque yo le pudiera decir perfectamente al juez de Guatemala, mire, señor juez, yo vivo en Huehuetenango, aquí tengo mi domicilio. Usted, el actor, me está demandando ante su juzgado en Huehuetenango, perdón, en la ciudad capital, y usted es incompetente por razón del territorio, porque como yo no vivo en Huehuetenango, yo tengo que venir a ser demandado, yo no vivo en Guatemala, yo tengo que ser demandado en Huehuetenango. Esa sería la forma de interponer esa defensa sería decirle al juez que usted es incompetente. No quiere decir que no esté preparado el juez, sino que no tiene competencia para asuntos que se tienen que demandar a un deudor domicilado en Huehuetenango. Y esa sería la vía y eso se tramitaría en la vía de los incidentes. Más adelante vamos a ver los incidentes que están regulados en la ley del organismo judicial en los artículos del 135 al 140. Y entonces el juez tendría que ver y al final decir bueno, efectivamente, el señor vive en Huehuetenango, tiene su domicilio en Huehuetenango, no renunció al fuero de su domicilio en el contrato y en consecuencia tiene el derecho de ser demandado en el juzgado de su territorio. Y entonces yo soy incompetente por razón del territorio y ordeno que el caso se traslade al juez competente de lo civil de instancia o de paz dependiendo de la cuantía del departamento de Huehuetenango o del municipio de Huehuetenango. Dependiendo si es juez de paz, es municipio, si es juez de instancia, es departamento. Y así se resolvería el tema. ¿Qué quiere decir entonces la prórroga de la competencia? El deudor, el demandado puede decir bueno, mejor que me demanden en Guatemala. No quiero que aquí se entere todo el departamento o toda la ciudad de Huehuetenango. Allá está mi abogado, ya comenzó el juicio, que siga allá. Y entonces yo voy a contestar la demanda. O sea, contesta la demanda o interpone excepciones sin interponer la excepción de incompetencia por razón del territorio. Y aquí es donde se produce la figura de la prórroga de la competencia. Se prorroga la competencia del juez. Artículo 4. Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. A lo mejor el juez de Huehuetenango es amigo del demandado o del actor y dice yo me excuso que es lo que tiene que hacer un juez para que se mantenga su imparcialidad. Yo me excuso de conocer porque soy amigo íntimo del demandado o soy enemigo del actor o al revés. Y entonces yo me excuso. ¿Qué pasa ahí? Como no hay otro juez en Huehuetenango le pasan al departamento de Quetzaltenango de San Marcos o de Totonicapán para que siga conociendo. Ese sería un caso ¿verdad? Ese sería un caso de prórroga de competencia. Dos, por sometimiento expreso de las partes. Yo vivo en Huehuetenango pero me sometí en el contrato al departamento de Guatemala. Ahí me sometí al fuero del domicilio o renuncié al fuero de mi domicilio y me sometí al tribunal competente por razón de la materia civil, por razón de la cuantía instancia o PAS y por razón del territorio el departamento de Guatemala por contestarse la demanda sin oponer incompetencia que es el caso que yo les estaba diciendo. Efectivamente yo puedo decir no, mejor contésele al licenciado respóndala no importa yo vivo en Huehuetenango tendría que ser demandado aquí pero o no me di cuenta que tenía ese derecho y el abogado contestó la demanda aquí en Guatemala. Entonces por ese solo hecho ya se prorroga la competencia por la reconvención cuando esta proceda legalmente y por la acumulación y por otorgarse fianza a la persona del obligado. Entonces cualquier motivo que haga que un juez competente por razón del territorio incompetente por razón del territorio en principio que entra a conocer con consentimiento de las partes ahí se da la figura que se llama la prórroga de la competencia. Solo les quería manifestar esos casitos y pedirles que lean para que entiendan bien el punto de la competencia y la jurisdicción el artículo del 1 al 24 del Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario por ahí? Entonces vamos a regresar a ver que hay. Muchas gracias a los que se han reportado presentes. Vamos a ver qué tenemos por acá. Según calendario no hay clases. ¡Ay, es cierto! Lo pueden ver después si quieren. Y voy a dar la corta a la clase para que y por eso les puse el laboratorio. El examen que es temporáneo va a ser me parece el otro tiene que ser a los cinco días no sé si va a ser el miércoles pero prefiero ponerlo el viernes el jueves a las ocho de la noche lo voy a poner. Licenciado con la situación del examen que subió al final cuál es el que cuenta perdón. El segundo el segundo es el que vamos a darle el extemporáneo contemporáneo no es el examen es extemporáneo y es el jueves en las ocho de la noche después de clase. Estamos en exámenes no hay clases según sí perdónen se me había olvidado que ustedes tenían examen hoy si tuvieran algún problema sometanse al extemporáneo el jueves a las ocho de la noche y como tienen examen de civil voy a dejar aquí la clase oye medio de la clase no es muy bueno no hay mucho margen para sí es una limitación que tiene Google Classroom pero sí les respondió a las preguntas aquí en el Classroom si las hacen las contesto con mucho gusto yo trato de ver que estén las preguntas si tienen examen de extemporáneo háganlo el jueves les dejo el laboratorio entonces les recomiendo que lean la página 1 a la 120 el artículo 1 al 124 del Código Procesal Civil y Mercantil y aquí voy a dejar la clase para que puedan disfrutar de su examen muy buenas noches